¡Suscríbete al canal! Y aquí vemos a Eugenio Suárez sacar la bola por la banda contraria en la victoria de Cincinnati contra San Diego, el antesalista ligó de 5-1 con fletada y anotada. Desde la lomita, Aníbal Sánchez perdió con Washington, mientras que Eduardo Rodríguez se fue sin decisión con Boston y Germán Márquez lo hizo con Colorado. ¡Gracias!